¡Feliz cumpleaños, Wikipedia! Eres lo más chido. Eres lo más bacán. Son lo más grande que hay. Son lo más... Eres lo más chévere. Eres lo más bacán del universo. Eres demasiado chévere. Para mí, significas mucho conocimiento. Comunidad. Colaboración. Colectividad. Significas libertad. Colaboración. Solidaridad y compañerismo. Eres un lugar a donde llegamos las mujeres y no nos vamos a ir. Eres un lugar donde puedo aprender de todo. Eres un lugar donde puedo compartir. Eres un lugar donde podemos dar voz. Eres un lugar donde puedo difundir. Donde puedo aportar y cambiar la historia. Eres un lugar donde puedo aprender. Además, eres un espacio donde podemos visibilizar a todas esas mujeres de las que nadie habla. Wikipedia por muchos años más. Wikipedia por muchos años más. No te mueres nunca, Wikipedia. Wikipedia, amor por el conocimiento. Por eso y mucho más, voy a ti. Wikipedia para siempre. Por muchísimos años más. ¡Feliz cumpleaños, Wikipedia! Wikipedia por siempre. Enhorabuena a todas las personas que hacemos posible Wikipedia. Por muchos años más.